hola amigos bienvenidos a coterillarte hoy vamos a dibujar a neon blast ultra raro de la serie kazoom kids de superfim en 3d muy bien amigos pues estamos dibujando a neon blast en tres dimensiones y vamos fijaos que vamos a hacerlo a lápices de colores vamos a intentar dar aspectos tridimensional a todo por un lado ese es nuestro objetivo el hecho volumétrico de la tercera dimensión de tal manera que parezca que se nos está saliendo del papel que flota en el aire que parezca realmente que es vamos a ponerlo así un ser real de acuerdo para eso también vamos a hacerlo lo más realista posible así que atentos al vídeo amiguitos ya estamos en ello y espero que os guste mucho pero que mucho 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, pues las peticiones de nuestros suscriptores sí que son en tres dimensiones y además hiperrealistas. Este vídeo es una petición expresa de nuestro amiguito Scorpius Rex. Así que, bueno, Scorpius Rex, este vídeo es para ti, amiguito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!